El cantante checo Karel Got, uno de los más famosos de Europa Central en las últimas décadas, conocido como el Sinatra del Este, murió este martes a los 80 años a causa de una leucemia aguda. El cantante ganó a lo largo de su vida artística 42 premios Slavik, una popular encuesta organizada por una conocida revista de jóvenes en la República Checa. Si bien está considerado toda una leyenda en su país, con 30 millones de discos vendidos en casi 60 años, muchos también recuerdan que durante la época comunista decidió no alinearse al movimiento crítico y disidente. De hecho, el cantante se convirtió en una fuente de divisas para el régimen totalitario checoslovaco gracias a sus giras en el extranjero.